Yo creo que el periodismo, ante todo, tiene que ser un periodismo humano, riguroso y que sea justo y que sea honesto también. Nuestro periodismo debe humanizar, porque en el momento que estamos viviendo, en que hay un relato interesado de discurso antinigratorio, basado, fundado en el miedo y en un discurso del odio, yo creo que tenemos que contrarrestarlo con datos y con historias reales. Y son personas como nosotros que huyen de situaciones muy difíciles que no sé si cualquiera de nosotros podríamos soportar. El libro empieza con un proverbio árabe que dice que la vida no te traiga todo aquello que puedas soportar, porque las historias que a mí me han contado demuestran la gran fortaleza del ser humano, o sea, cómo puede salir adelante después de haber sufrido tanto. Es gente que está atrapada en un absoluto infierno de violencia, de esclavitud, de violaciones, de abusos. Hay que sacarlos de allí como se pueda. Y lo que no podemos es, desde las propias políticas de la Unión Europea, estar fomentando que ese círculo vicioso de las mafias con la connivencia del gobierno se siga manteniendo. Tendremos que establecer cauces y vías para que quien necesita migrar y quien necesita refugio pueda llegar a su destino, pidiéndolo de una forma legal. Si es que no tendrían que tener que echarse al mar, o sea, no, que es... Yo creo que es que los migrantes y los refugiados acaben echándose al mar, es un fracaso de nuestra sociedad. Yo creo que ese sufrimiento, para poder acabar con él y que no se siga produciendo con la connivencia, además, de una Unión Europea que está cerrando los ojos a ese drama migratorio y a la barbarie que se está viviendo contra los derechos humanos de todo tipo en Libia, la mejor manera es estar informados, saber lo que ocurre y que no podamos decir, no nos lo han contado, no sabíamos lo que estaba pasando. Yo sí que creo en la vocación periodística y sí que creo, sobre todo, en la necesidad de contar las atrocidades y las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en el mundo. Pues si te dan la oportunidad de contarlas, creo que no debemos decir que no. No es que me guste ir a una guerra, no es que me guste pasarme mareada unos días, pero vale la pena si eso permite visibilizar algo que además creo que es injusto que esté pasando y puedes influir de alguna manera en que se tome alguna medida que permita que eso cambie.